Island Mike with the Fuego Pasa el tiempo y yo sigo esperándote Pensando si algún día te volveré a ver No sé si tú piensas en mí Pero yo baby siempre pienso en ti AJC produciendo Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir Mientras va pasando el tiempo Yo más y más te pienso Es que si no te tengo Siento que voy a enloquecer Solo dame una oportunidad De tenerte nuevamente De volver a sentir lo que se siente Ser el dueño de tu mente De besarte suavemente De decirte cuánto te amo De tomarte de la mano De cumplir lo que una vez tú y yo juramos bien Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir Yo soy el lobo y tú mi caperucita De todas las baby tú eres mi favorita Tú eres esa droga que mi cuerpo necesita Diabla que por las noches el oído me grita Vete hagamos esa cosita Que tu cuerpo y el mío necesitan Extraño verte, te confieso señorita Y dime cómo yo olvido esa hermosa carita Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir Hace tiempo que no sé ya nada de ti Que te extraño baby, no te voy a mentir No te voy a mentir Ser poderoso, JC Juárez Rompiendo instrumentales La nueva, nueva generación Lle bisher, ahora mal te voy a mentir Llegués a ti Deep y elevar Gracias por ver el video.